Y me vuelo, y volver de joven es Y volver, y volver, ¿cómo dice? ¡Porque divinas noいるlas! A sus brazos otra vez Y en Richtung reflex, te dejes y no te perderé No te quedé, pero volviendo te doblé A ver qué pasó en esta nota Ustedes han dicho que yo Ahora no es muy tarde Si quieres volver a ir a ir a ir a ir a ir a ir Y orillas y te amas por ti No te quedé, pero no te quedé No te quedé, pero no te quedé No te quedé, pero no te quedé